Hola, mi nombre es Dana Santamaría Muñoz, tengo 22 años y soy la chica que hubo de esta semana. Estudio Mercadeo en la institución universitaria de Sumer, voy en séptimo semestre. Me dedico al modelaje de los 10 años. Me di cuenta de la convocatoria por radio, escucho mucho radio en mi vida cotidiana, entonces por este medio me di cuenta. Soy profesional en pole sport y me dedico a esto en mi tiempo libre, actualmente voy a competir a nivel nacional. Sé que después de esta publicación se me van a abrir muchas puertas en el mundo del modelaje, tanto en pasarela como en fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!